Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Empezamos con solteros, solteras, divorciados, divorciadas, tema economía y tema trabajo. Obtienes un triunfo en tu puesto de trabajo. Es como un ascenso. Vas a cambiar de puesto de trabajo. Vas a tener un puesto de mando, de dirección. Vienen cambios en el tema laboral. Hay movimiento, hay bastante movimiento, bastante trabajo. Mucha carga de trabajo. Puede que tú te estés cargando trabajo de otras personas también. Bien. Te van a llegar oportunidades y vas a tener que decidir. Te va a costar trabajo decidir entre varias opciones. Pero tienes que tomar una decisión. Algunos vais a estar viajando por motivos de trabajo. Vienen, te salen algunos viajes. No de continuo, pero sí algún viaje que otro intermitente por temas de trabajo. La economía no cambia mucho, ¿eh? Digamos que vas a seguir más o menos con tu economía como hasta ahora. Por ingresos de trabajo. No vienen, no vienen cambios, ¿eh? En la economía. Bueno. Vemos tema sentimental. Algo te ha producido un poco de desequilibrio en tu vida. Algún tema, pero viene como una recuperación. Una recuperación es como que vas a empezar a hacer cosas diferentes. A hacer actividades diferentes. A ir a sitios diferentes. Y te están diciendo que tengas cuidado con el dinero. Que no hagas gastos innecesarios. Has tenido una decepción amorosa hace poco tiempo. Poquito tiempo. Todavía está eso ahí en tu mente y en tu corazón. Vas a conocer a una persona. A una persona nueva. No es nadie del pasado. Es alguien nuevo. Por alguna actividad nueva que comiences. Por a través de terceras personas. Vas a conocer a alguien nuevo. Bueno. No solamente una persona. Vas a conocer a varias personas. Se van a presentar como varias opciones. Tienes como varias opciones ahora mismo. Sí. Sí, sí. Tienes varias opciones. Bueno, pues de ti depende un poco la decisión. Pero tienes un conflicto interno ahora mismo. Tienes bastante conflicto. Pero se presenta un. Comienzas una nueva relación. Comienzas una nueva relación. Comienzas una nueva relación. Con una persona más joven que tú. ¿Vale? bueno pues vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental en una pareja vemos primero tema economía y trabajo en el trabajo hay algo que no te agrada algo que no te gustas has descubierto alguna cosa que te crea malestar o alguna persona que está actuando por detrás y actúa desde la mentira y te crea bueno pues incomodidad te crea en malestar desconfianza tienes muchas dudas no estás a gusto en el trabajo donde estás viene ingreso de dinero viene una entrada de dinero por algún algún motivo de que te deban dinero o estés esperando un dinero de alguna ayuda alguna subvención algo pero llega un dinero inesperado que no que no se espera una entrada de dinero para los que estáis sin trabajo hay una comunicación y una llegada de un nuevo trabajo para los que estáis ahora mismo sin trabajo y vemos cómo están las energías con tu persona especial con tu pareja en el tema sentimental las cosas están avanzando despacito es una relación de pareja que no evoluciona mucho que las cosas están como estancadas como un poquito paraditas y eso te mantiene a ti un poquito descolocado un poquito descolocada te gustaría que las cosas fueran evolucionasen un poquito más deprisa tenéis algunos enfrentamientos hay enfrentamiento en la pareja pero tú tienes mucha conexión con tu persona especial la amas muchísimo la quieres muchísimo hay sentimientos de amor pero hay algo que hace que haya enfrentamientos de vez en cuando esta persona tiene algún compromiso tiene alguna alguna historia de que tiene que cortar algún con algo tiene que soltar alguna atadura que mantiene y bueno no se ve que vaya a haber muchos cambios en lo que es la relación más o menos la relación va a seguir evolucionando despacio no vienen muchos cambios en la situación actual en que se encuentra la pareja hay un poquito también de falta de comunicación y de entendimiento por las dos partes bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz gracias por ver el video